Hola amigos, el asunto Live Baby Live es siempre oportuno, ¿verdad? Hoy les traigo un artículo sobre ese concierto épico que ha sido capaz de emocionarnos en su época y lo sigue haciendo año tras año. Les voy a contar algunos chismes sobre los amores de Michael y también una curiosidad sobre el momento que Nexez cantó la memorable canción The Stairs. Realmente Live Baby Live es un gran legado de Nexez. Ah, otra cosa, antes que me olvide. Tal vez no lo sepan, pero estoy en Instagram, YouTube y TikTok. Si les parece, sigan, comenten y compartan para mantener viva la memoria de Michael y Nexez de generación en generación. Entonces, allá vamos. El Reino Unido fue el último gran mercado en dejarse seducir por Nexez que nació en Australia en 1977. La banda tuvo una visión global desde el principio y ganó notoriedad en América del Norte a partir de 1983. En 1985, What You Need finalmente llevó a las listas de éxito del Reino Unido. Y en julio de 1986, Queen invitó a Nexez para abrir el espectáculo en el estadio de Wembley. Los admiradores notoriamente leales de Queen no estaban convencidos y comenzaron a arrojar pan y tomates a la banda. Casi exactamente 5 años después del éxito de Kik en 1987 y X en 1990, Nexez finalmente conquistó el Reino Unido. Después de una breve estadía en el Wembley Arena más pequeño a fines de la década de 90, la banda regresó para concluir su gira mundial X-Factor en el Wembley Stadium Summer X-S el día 13 de julio de 1991. La banda hizo una prueba de sonido el viernes antes del show para ayudar a calmar sus nervios. Kik llegó horas antes, deslizándose sin ser reconocido entre la multitud para ver los espectáculos de apertura, incluidos Deborah Harry, Hot House Flowers y Jesus Jaws. Jim y Michael estuvieron haciendo entrevistas hasta el momento en que tuvieron que irse para conseguir una escolta policial a Wembley. Según Jim, Chris Murphy quería que Michael y él fueran en helicóptero a Wembley, pero ellos dijeron que era un poco extremo. Sin embargo, Murphy ya había organizado un helicóptero para... así como parte del costoso plan de filmar el espectáculo de Wembley en 35 milímetros para la posteridad. Además de estas fotos aéreas, el director David Mallet tenía 16 cámaras para filmar el espectáculo desde todos los ángulos posibles. La leyenda urbana de Inexces insiste en que la banda no ganó dinero con ese programa debido a los altos costos de filmación. Más tarde se lanzaron un DVD y un álbum en vivo, este último vendiendo más de un millón de copias solamente en los Estados Unidos. Kirk cuenta que, al parecer, no ganaron nada con el concierto. Nunca vieron ningún comprobante de nada. La historia es que Michael le preguntó a Chris cuánto estarían ganando con la venta de Wembley. Y Chris dijo, nada. Jim dice que por mucho que lo intente, no puede imaginarse a Michael preguntando eso. Mark Opitz, que es el productor del show, aseguró, He estado en un millón de shows, nada me sorprende, pero Wembley fue otra cosa. Había entre 50 y 100 personas en el camerino, entre Kylie Minogue, Elena Christensen y otras personas. Michael se había separado de Kylie. Sin embargo, los dos fueron filmados abrazándose antes del show. A Mark le pareció un poco extraño con Kylie y Elena G. Detrás de la escena de ese icónico concierto del 13 de julio de 1991, 74.000 personas esperaban con impaciencia en el estadio de Wembley. Mientras tanto, entre bastidores, dentro de ese clima del rock and roll, Michael Hutchins estaba haciendo malabares con dos mujeres muy lindas y famosas. Mark estuvo un poco antes en Nueva York con Michael y contó sobre una conversación que ellos tuvieron. Michael me dijo, Mark, tengo una chica, Elena, que vendrá mañana a Nueva York. La he estado persiguiendo por siglos, pero Kylie vendrá el fin de semana. ¿Puedes cuidar de Kylie por mí? Ahí yo le dije, ¡A joderse, Michael! ¡Ese es tu problema! En el backstage, Mark y Nick Egan recuerdan que la banda estaba sorprendentemente tranquila. Michael estaba escuchando sus auriculares y le entregó a Mark una pastilla que ningún médico le había recetado. Fue en ese momento que Michael avisa, Cuando empecemos The Stairs, Esa es la canción. Es que es la cuarta de la lista de canciones. En ese momento, Todos tomaron sus pastillas. Y Chin dijo, Yo era uno de los miembros de la banda que participó. Michael hizo lo mismo. Cuando la banda estaba a punto de comenzar, Nick Egan recuerda haber presenciado una transformación. Vi a mi amigo Michael y es como cuando Superman entraba en la cabina telefónica. Había entrado en un estado sobrehumano. Yo sentí calos fríos por la columna y pensé, Conozco a esta persona, es mi amigo. Vea qué mando tiene sobre la multitud. Mark dice que Michael solía decirle antes de subir al escenario, Voy a la tienda In Excess y me pongo el sobre todo de carisma de Michael Hutchins. La banda estuvo increíble esa noche. Y el rodaje del programa fue un éxito. Aunque el álbum posterior fue criticado por Molly Meldrum por no ser lo suficientemente en vivo. Mark, el productor, insiste que solo se habían solucionado algunos fallos técnicos, pero el álbum en sí se ha mantenido intacto. De acuerdo con Gene, en cierto modo fue una especie de elogio el hecho de que Molly no creyera que ellos estaban en vivo. De acuerdo con Nick, fue uno de esos programas que ocurren una vez en la vida y añade, Beatles fue el mejor espectáculo que he visto en mi vida hasta que vi a In Excess en Wembley. Si pudiera filmar un programa de In Excess sería en Wembley. Cada miembro de la banda agradecerá a Chris Murphy por el resto de sus vidas. Y el hecho de que sigamos hablando de eso 30 años después lo dice todo, ¿verdad? Olvídate de todos los discos, olvídate de Kik, Wembley es el legado de In Excess. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en YouTube, Instagram y Chiquitok. Gracias, un beso grande y hasta la próxima. Chau.